Después de patinar y de lo lindo ayer con Gloria Camila, hoy Joaquín Pratt comenzaba pidiendo perdón y reconociendo que se equivocó. Ayer no estuve fino, confesaba, es bueno rectificar y asumir que aún no se ha equivocado. Acto seguido confesaba que lo ocurrido ayer en Sálvame fue un programa especial al que algunos llaman homenaje, dejando claro su desacuerdo con lo sucedido en el plato número 6 de Mediaset. Patricia Pardo, eso sí, le pedía que aclarase por qué la había liado, ya que ella no entendía nada, ante lo que Joaquín destrozaba por completo a Sálvame y a Rocío Carrasco, manifestando, ayer dije que había que ir al homenaje, pero claro, una cosa es un homenaje y otra cosa es lo de ayer. Una manera con la que aparte de exculpar a Gloria Camila, deja muy claro que el baile de cajas fue de todo menos un homenaje a la más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!